Balón de Oro y Olimpíc, creo que Ada. Ada Herber, sí, 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 es buena. Real Madrid y Lyon, Karim Benzema. Saludos a Edgar. Muy bien. No, me voy a quemar horrible. Sin miedo al éxito. Dios, no se me ocurre nada. Creo que ya perdí el tiempo. Alemania y Real Madrid, Toni Kroos. Ah, claro. Real Madrid e Inglaterra. David Beckham. Sí, pues sí. David Beckham es correcto. El mejor uno de los jugadores más guapos, ¿eh? Sin duda, sin ninguna duda. Balón de Oro y Alemania, Lothar Matthaus. Esa sí era modo experto. Ah, Dios mío. O sea, ahora tiene que ser alguien del Barcelona y en Alemania. Por ahí creo que hay un portero. En Ter Stegen. Ah, bueno, ya gané, Ivonne. Porque, por favor, Balón de Oro y Inglaterra, Michael Owen. Robado ese Balón de Oro, pero cuenta. Robado. Sí, sí, sí. Bienvenido. Pero...